yo te abro, yo te abro ¿qué pasó? ¿quieres comprar? ¿qué quieres comprar? Hola amigos, yo soy Dragulina estamos en el episodio número 7 vamos a continuar con la aventura de nuestra amiga Cassiana y el día de hoy nos espera una gran aventura porque vamos a ir al minicentro comercial ok, como recordarán en el episodio anterior recorrimos lo que fue la escuela y nos quedamos en esta parte de aquí, en la camioneta entonces el día de hoy corresponde ir al centro comercial, que no está muy lejos está en esta parte para encontrar lo que es la sierra para poder subir lo que es carpintería así que vamos directo a la acción y así es como morimos con Cassiana veamos como nos va ahí estamos en la camioneta y hemos llegado al centro comercial como recordar en el episodio anterior íbamos a llegar por esta puerta ok, ya encontramos el camionete para la carga grande son las 7 de la noche vamos a entrar y vamos a dormir ok, creo que es este no, no es este Horizon, creo que es este bueno, vamos a ver si tiene llave para llevarnos la carga de 250 que se quedó en el ok, no tiene llave ah, tiene la llave peor no tiene gasolina muy bien y como es camion grande me imagino que debe de gastar bastante no tiene la llave una lupa una lupa para hacer una fogata en días soleados que no se fogatas con una lupa no se fogatas con una lupa no se fogatas con una lupa y la llave del ya no soy dieta con el vidrio perforado ok, tiene un cuarto de gasolina ok, creo que ya nos regresa nuestro amigo zombie se quedó allá vamos por él y dije que íbamos a utilizar la pistola, ¿verdad? no sé si la tengo aquí o la dejamos en el carrito creo que sí la tenemos aquí ¿no? aquí está ok, hay un chato un cigato se lleva a fumar como 30 cigarros la señora Cassiana vaya, que le cuesta fumar ojalá no tenga alarma la tienda nada no hay nada aquí tampoco vaya, que está muy vacío y esto es de comida 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 no pensé que iba a tener herramientas pero no no podemos encontrar una sierra más que en las casas vamos a tener que ir a en casas acá hay otra llave la de Mercedes quizás y pues no sé se supone que es como Walmart debe de contener las cosas ok, porción de tarta pasado cuatro de cinco días ya no tarda en necesarse a perder así que vamos a llevarlo ok, esto es como un refri ¿no? una vitrina me imagino que si está fresco es por es como un refri ok, vamos a dejar todo lo que debe ser de lo aquí vamos a llevarnos todo esto metemos al refri no, ya nos vio ya nos vio ya nos vio ¿qué está la puerta amigo zombie? yo te abro yo te abro ¿qué pasó? ¿quieres comprar? ¿qué quieres comprar? está cerrado saludos amigo zombie ya pues nos falló pensé que este Megamart iba a contener materiales de construcción la sierra o algo pero no es de pura comida nos vio bien porque encontramos comida fresca no la vamos a llevar porque de todas si se echa a perder la podemos utilizar como fertilizante cuando empecemos a sembrar ese ya está podrido entonces no hay otros problemas y se echa a perder no se puede utilizar un fertilizante solo que el fertilizante está a dar dos semanas sin sin poderse utilizar el único punto malo porque bueno esto todavía no lleva la mitad acá dejamos el carrito afuera encontramos la sierra perfectísimo y son dos bien ya tenemos la sierra no nos falló haber venido acá ya tenemos la sierra ya podemos empezar a subir carpintería vamos a terminar de revisar acá ok otros tarros caserolas para recolectar agua ya tenemos bastante vamos a descargar y lo malo que tenemos que darnos toda la vuelta vamos por acá vamos a descargar vamos a descargar para vamos a descargar vamos a casita y nos vamos a regresar en el carro rojo de esa no importa que lo dejemos acá pero para no perder la camión de caba pero ya aquí brincamos venimos por el carro ya vamos a venir por este luego hicimos carro espero que no entren zombis antes que salga de día voy a ver recuerden que dormiendo no escuchamos los zombis solo cuando rompen la ventana la puerta ya nos están comiendo cuando se despiertan entramos agarramos el remolque y salimos ya teníamos venimos ya teníamos venimos ahora no estás molestando no estás molestando tu prisa corre 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 oh no y aquí está nuestro carro no vayas a sudar eh hacer buen ejercicio pero si vamonos por el camión por el camino de gasolina No, no, no. Ok, sé de qué auto es, no va a liar nada porque es la patrulla, no tiene gasolina, ok, tiene batería, antes de irnos vamos a prender la cigana para traer más zombies, aquí se queda en la caja de lombardos, ven para acá para que no las torben. No. 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 Esto era un policía. ¡Ah! 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 Ese no tenia gasolina Ese si tiene gasolina Voy a limpiar un poquito Tiene bastante autos para Gripz, aqui tenemos bastantes autos Para Comparles gasolina Otras gotas militares, dos manchas del cuero y uno. Aquí tenemos la llave, con un cuarto de gasolina, me gustan, hay un llave que va a la quinesa. El Mustang como el original se le pone atrás al gasolina, está bien detallado, por lo menos que yo un cuartito ya con eso me conformo para poder llegar a la gasolina, ver que tanto gasta de gasolina, un cuarto. ¡Gracias! 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 para que no se vayan en la carretera no recuerdo si tenemos el mapa de drogas ¿me se va a llevar un ratito? aquí ya tiene el tanque lleno me voy a limpiar porque llegaron bastantes acá me voy a limpiar me voy a limpiar igual en el siguiente episodio ya podemos ir a otra ciudad si no encontramos aquí el generador vamos a tener que ir a otra ciudad ya está enganchado sacarlo sacarlo le pago no hay ninguna la llenya no hay ninguna le pago Bueno, eso es hasta que empecemos a subir esto Ahorita no Vamos a dejar disparar A las 11 Vamos a dormir Y lo vamos a dejar y al siguiente episodio Nos vamos rumbo a La ciudad Pues aquí lo dejamos en este episodio Número 7 Ya encontramos el camión grande Ya llevamos la carga Ya que tenemos la carga grande Que son 150 espacios aproximadamente Y el carrito son 75 espacios Que en el siguiente episodio nos vamos rumbo a La ciudad de Inicio Y la ciudad de Inicio Y la ciudad de Inicio